¿Querás de este final? ¿Eres la única en el mundo que sabe dónde está? Es algo que me quita el sueño, carajo. ¡Ya tira los dados de una vez, mono! ¡Aquí es lo único que tiras tú! ¡16! ¡Ya solamente me falta el 6, puta! Mejor cuéntanos qué pasó esa noche con Mechechunga. Aprovecha que estamos solos. ¡Cuéntanos! Que te cuente la que ya sabes. ¡Cuéntanos, cuéntanos, chunga, chunguita! ¡Y salió el 6! ¡Muévanse, señores, que lo tienen hasta la garganta! Nunca se me va a olvidar la cara que pusiste cuando entró aquí la Mechech esa vez, chunga, chunguita. Quedaste petrechucado. Es algo que me quita el sueño, carajo. Suéltame, quiero irme, quiero irme. ¡Desgraciado! Si te vas, te vas para siempre. Vale. Porque irte ahora sería una traición. No te perdonaría que me abandonaras cuando más te necesito. Que diga ella con su propia boca que acepta. Puta madre, esto sí que no me lo creo. Lo veo, pero no me lo creo. Para que se te quiten los nervios. ¡Habla! ¡Habla! Cuéntanos, chunguita. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Eres la única en el mundo que sabe dónde está. Anda, sé buena. ¿Qué te importa? Sácanos de la curiosidad. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?